Este fragmento fue tomado de un stream de Mao realizado hace un tiempo. Si te gustaría ver los directos y participar en ellos, puedes encontrar el link en la primera línea en la descripción. Ir a los streams es un apoyo increíble para su canal. Pero bueno, vamos a darle a esto. Adivina, adivinador, soundtrack de películas. Nah, yo creo que la neta, güey, sí les sea las movies, güey. Sin mamadas, yo creo que sí les sea las boobies, güey. Y sin pedos, sin pedos, güey, le voy a adivinar este pedo. Ahí el Chris Brennan le está pasando el Twitter para que vayan publicando una foto suya al lado de otra foto de a quién les dicen que se parecen. Pero plan serio, güey, nada de que me parezco al Chuck Norris, güey. Plan serio, a quién neta sí se parecen, güey. A las boobies. Adivina las películas. Van a sonar canciones de películas durante 10 segundos y vas a tener que decir de cuál es. Fácil, güey. Fácil como mi hermana, güey. Fácil, güey. A la verga. O sea, es la de... Pero ¿en qué película sale, güey? Yo qué sé, La Sombra del Amor o qué chingados. ¿Dónde sale eso? Se llama, pues, se ha valido verga, güey. Ah, hay una película que se llama Stem by Me. By Me. Stem by Me. Güey, nunca vi esta película, güey. ¿De qué chingados se trata, güey? O sea, había escuchado la canción un millón de veces, güey. Sé qué canción es. Me gusta la canción. Pero ¿esta qué película es? What the fuck? Eh, Cazafantasmas, güey. Es la de los Cazafantasmas. Tienes que verla. Neto, está muy buena. ¿Quién dice eso, eh? Saludos para Kelly. La voy a ver. No, es que yo dije que le sé a las boobies, no a las movies. Podría decir si son naturales u operadas. Pero películas no. Cazafantasmas. Sí, sí, esa es muy, muy simple. Muy simple. Vaselina, ¿no? ¿Cómo se llama en inglés? Gris. Vaselina. En la que me pongo en el culo, güey. Para cuando ahora que venga Mr. Grasso. ¡Pum! ¡Nee! Esa sí es la de la escena donde están unos cabrones así en el barro, así bien sexual. Pero no me acuerdo cómo se llama. Se llama como la sombra del amor o el no sé qué del amor o una mierda así, ¿no? Según yo. Ah, no, se llama Ghost. ¡Fuck! ¡Fuck! Se llama Ghost, güey. ¿Por qué en mi mente se llamaba la sombra del amor? ¿Qué carajo es la sombra del amor? Eso parece más el nombre de un luchador. La sombra del amor. Ah, no, sí. Sí se llama así en español. Es que en inglés se llama Ghost, pero en español le pusieron la sombra del amor, güey. O sea, le pusieron Ghost, la sombra del amor. O sea, nada que ver, güey. Nada que ver, güey, a la verga. Y luego nos quejamos de los españoles, güey. Oigan, a todo esto, me recordó a esto. Chéquense, güey. Déjenme, déjenme, déjenme sacarme un meme. Déjenme mear rápido. A ver si me sale lo que ando buscando, güey. Ah, qué carajo, güey. Inventadas.inventada. A ver si sale, güey. A la verga, güey. Es que el otro día me cagué de risa. ¡Oh, no! Verga, no está. Es que el otro día me salió en el feed un video de inventadas, güey. Donde estaban como que haciendo en barro, güey. Y salía un pinche pito perfecto, así. Un pito perfecto que empiezo a dar de vueltas, güey. No me acuerdo si lo habré guardado, güey. Y me cagué de risa con ese video, güey. Pero si alguien lo llega a ver, que me lo pase, güey. Lamentablemente no lo guardé, güey. Soy un pendejo. Pero un pinche pito así perfecto, mamón. Güey, ¿por qué guardé esto, güey? ¿Qué es esto? ¡Ah! Solo lo guardé por el... Por la canción, güey. Ok, sigamos. Oh, ¿cómo se llama esta película, güey? ¡A la virga, güey! La neta no sé cómo se llama, güey. Sí sé cuál es. Sé cuál es la escena, güey. Pero no sé cómo se llama esta película, güey. No tengo ni idea. Ah, Top Gun. Sí, Top Gun. ¡Fuck, güey! Se me olvidó el nombre. Es que... ¡Fuck, güey! Si tan solo tuviera 40 años. Rocky. Esta sale en Rocky, güey. En la de Rocky... Espera, sí le puedo atinar a cuál sale. Cuando... En la 3. Cuando se va a chingar al Mr. T. ¡A huevo! ¡Oh! ¿Flash... ¿Flashdance? No sé cómo se llama, güey. ¡Ah, sí! ¡Flashdance! ¡Flashdance! ¡Oh! ¡Qué genio, güey! ¡Fucking genio! Güey, y nunca la he visto. La neta, nunca la he visto, güey. Pero como que en mi mente fue... Sinceridad de llamar Flashdance o algo así. Nunca la he visto, güey. Ni siquiera sé de qué trata, güey. Pero supongo que alguna vez lo vi como en un fucking Top de VH1 o algo así. ¡Qué anciano! ¡Ya sé! ¿Qué es esto, güey? No, ni idea, güey. ¡Mamma mía, güey! ¡No, no sé, güey! ¡Oh! ¡Shit! ¡Oh! ¡La verga, güey! ¡Sí era mamma mía! Y la neta, tampoco nunca he visto la película. Pero cuando iba en secundaria, nos obligaron a ir a ver la obra de teatro de Mamma Mía a Ciudad de México, güey. La neta, a lo mejor era un cast súper... O sea, de famosos, güey. Pero pues yo no me acuerdo porque iba en secundaria y no conocía a nadie. Y por eso me acuerdo, güey. ¡A la virga, güey! ¡Todo ruco! ¡Ya sí! No, es que la película nunca la he visto, güey. ¡Uuuh! ¡Qué ojo! El Joto de Andrés 1023 dice que... Bueno y los corridos tumbados, ¿a qué hora? Y pues que esas nomás salen en películas de galleros. Así de que hay un pinche gallero, güey. Que tiene un gallo y su gallo se llama Ramiro, güey. Y luego se muere el gallo y así, bien dramático. Ahí sí han de salir esas canciones. La neta, esta no sé en qué... O sea, conozco la canción, pero no sé en qué película sale. ¡Oh! ¿Neta? ¡Oh! ¡Guau! No sabía que había una película, güey. Te lo juro, ni puta idea. No, güey. Esto sí te la debo, máster. La neta, te la debo. A la vuelta, maestro. A la vuelta. A la verga, güey. Salen Back to the Future. A la verga, güey. Pero ¿a qué hora sale? Y las he visto varias veces, güey. La neta, antes mi mamá va a volver al futuro, güey. A la verga, güey. A la verga, güey. ¿A qué hora sale? Qué inculto eres. Lo siento, amigos. Perdón por no tener 40 años como ustedes, güey. Yo soy de los Minions pa' delante, güey. Antes de los... O sea, mi vida se divide en antes de los Minions, después de los Minions, güey. Antes de los Minions tenía... Era un feto, güey. Yo soy de los Minions pa' delante. ¿Qué? A la verga, güey. ¿Qué es esto? El final de Tarzango y la neta. Ni puta idea, güey. Ni puta idea, güey. ¿De qué se trata esto? Ni puta idea, güey. ¿Pero de qué se trata? ¿O esta de qué? ¿Qué rollo? Ni idea, eh. A la verga. Está saliendo una película, güey. No sé, voy a decir los Minions. Porque no tengo ni idea. Ay, sí es cierto. ¿Saben qué es lo peor, güey? Que la neta sí fui a ver al cine la de 50 sombras de Grey. Porque mi mejor amiga de ese momento, güey, cumplía años. Y pues no tenía con quién ir a verla. Y pues como era su cumpleaños, como que accedimos otra amiga y yo a acompañarle el día de su cumpleaños a hacer lo que ella quisiera. Y quería ver 50 sombras de Grey. Entonces la acompañamos al cine a ver 50 sombras de Grey. Y la neta, qué chafa película, güey. O sea, plan serio, güey. Yo sí esperaba ver sexo, güey. O sea, dije, ok, esta película seguro es una mierda. Pero, pues van a salir acá viejas encueradas y así de que el pinche Grey se la azota en la cama. Y dije, pues ok, o sea, cuando menos va a estar bien cachonda, güey. Y no, güey. La neta está bien chafa, güey. Pinche película. Toda mierdera, güey. Pinche porquería, güey. O sea, me parece una basura, güey. O sea, dije, ok, igual es película de mierda, pero tiene sexo, güey. Pues no, ni eso, güey. Está aburridísima. Aburridísima. Mau llevó falda. No me atiendes como el himno de Francia, güey. ¿Qué es esto, güey? No, ni puta idea, eh. A la verga, nunca la he visto, güey. Dicen, o sea, esto se supone que es como súper buena. Pero la neta nunca la he visto, güey. Porque odio admitir esto, güey. Pero odio los musicales, güey. No me gustan, güey. Son muy pocos los que me pasan. Probablemente La La Land me gustó. El Rey León, porque tenía como cuatro años, güey. Así que lo siento. A la verga. Esta es la de... Donde se estrella un pendejo contra un asteroide que va a caer, ¿no? A la verga. Armagedón. A la verga, güey. Sí, sí, sí. Con el pinche Bruce Willis, güey. A la verga. Esa está bien buena. Y esta es la canción de la película de mi culo, güey. Vidrios Randón puso a perrear al mago. One Punch Man. Ey. La neta, ese es un temazo. Nunca he visto esa película, pero he visto la escena donde sale esa canción, güey. Y está muy épica. ¿Qué es esto, un Rick Astley? No, ni puta idea, eh. Dirty Dancing. And I never felt this way before. Oh, es la de... Es la original de la canción de los... De los Black Eyed Peas, ¿no? A la verga, nunca la había visto, güey. Shrek. 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 Nah, Shrek, peliculaza, güey. Peliculaza. Mira, la 1 de Shrek es muy buena, güey. O sea, la 1 de Shrek, yo le pongo un 9. Pero la 2 es el 10, güey. O sea, yo creo que Shrek 2 es mi película favorita de todos los tiempos, güey. Y yo pensé que había envejecido muy mal, pero apenas que vino mi novia, que se quedó aquí varios días, nos pusimos a verla en la noche y me estaba riendo. O sea, real me estaba riendo, güey. O sea, yo pensé que solo me reía cuando era niño, pues porque era niño, güey. Pero no, o sea, me estaba riendo y como que había otros chistes que están como que más para adultos, güey. Y de niño como que no los había cuajado muy bien. Digo, tampoco es como que sean chistes súper sexuales, güey. Pero como que un poquito más rebuscados, güey. De niño no los había captado así muy bien. O no había entendido muchas de las referencias como del programa este de los policías. O cuando llegan a muy, muy lejano, no me había percatado que todos los lugares que salen son marcas, parodias de marcas de la vida real. Así de que sale como Starbucks, KFC y lugares así. O sea, cuando era niño, pues ni me había percatado de eso, güey. Ahorita era de ¡Ah, la verga! ¡Ah, la verga! ¡Sale esto, güey! La neta, qué peliculaza. ¡Hola, Gomar! ¡Ya se armó el pozole! ¡Ya se armó el pozole! ¡Andamos acá adivinando pinches películas mierderas! La neta, este no sé cuál es, güey. ¿Para qué le juego, güey? ¿Seguro es un la-la-land o un música? ¡Oh! Sí, bueno. Es que no me acuerdo, güey. La única canción que conozco, o sea, que se me grabó en la mente de La La Land, era creo que la del final donde decía City of Stars, are you shining just for me? Y ya, es lo único que recuerdo de La La Land. O sea, la neta, me gustó la película cuando la vi, pero no la volvería a ver porque no me gustan los musicales. Las escenas de persecución de SREC 2 son simplemente obras maestras. Está muy buena. No, y la escena final donde la galleta se hace gigante, güey. Es muy épica. Muy, muy épica. Güey, esta suena como de One Direction, güey. O de High School Musical o algo así. Oh, fucking shit, güey. Esta sí me da mucha flojera, güey. O sea... La neta, voy a sonar muy, muy ignorante, muy poco conocedor con lo que voy a decir a continuación, güey. Pero me llama más la atención, güey, ver la película de... Una película del canal de película de un gallero, güey, que tiene un gallo que se llama Ramiro y que le matan a su gallo, que ver la de Showman, güey. Fuck, no... Mi cerebro no tolera bien los musicales, güey. Me desconectan mucho de la película. O sea, como que estoy bien concentrado en la película y empiezan a cantar y, no sé, como que mi cerebro se... Se choquea. ¿Qué pedo? ¿Por qué están cantando? ¿Qué verga está pasando, güey? Como que no, no sé, no lo conecto bien. Aunque en obras de teatro me parece bien. O sea, en obras de teatro, sí, sí podría. O sea, sí podría haber un musical en teatro. Siento que ahí sí me parece como normal. Pero cuando lo veo en películas, no sé, como que me... Me rasco la cabeza de qué feo, qué está pasando. ¡Me estás perdiendo, Mau! ¡No! ¡Lo siento! ¿Titanic, no? ¿Me creerán que nunca he visto Titanic a la verga, güey? Es que me da mucha flojera, güey. Me da mucha flojera ver Titanic. Y es la película favorita de mi novia. Yo creo que de todos los tiempos, güey. Pero ahí me da mucha flojera, güey. Nomás he visto la escena donde ponchan, creo. Y como escenas salteadas porque, pues, así... Inevitable, ¿no? Que de repente alguien hable de Titanic y ponga alguna escena. ¡Uh! La neta, no me acuerdo, pero la canción está bien vergas, güey. ¿Esta película cuál es? ¿Qué hace aquí Luis Miguel? O sea, esta canción está muy vergas, pero no sabía que salía en... Rock of Ages. What the fuck? Ni siquiera sabía de la existencia de esta película, güey. Te lo juro. Pero la canción es un temazo, güey. ¿Qué es esto? Los tilines. No la vieron... Películas que no vieron ni los actores a la verga. No, la neta no sé. No sé qué rollo, pero... Pues bueno, la canción está buena. Fiebre de sábado por la noche. No. ¿Sí, no? ¿Sí, no? ¡Sí! Nunca la he visto. Solo he visto la escena de donde entra el pinchillón travolta así a bailar a la verga. Pero tampoco nunca la he visto. A la verga. ¿Ese es lo de los TikToks? ¿Qué rollo, güey? TikTok de Tammy Parra. TikTok de Tammy Parra 2021. Fuck. Güey, nunca he visto Crepúsculo. Me da mucha flojera. Solo he visto las reseñas del Axel KSS. Porque, pues, me cae muy bien, güey. Soy muy fan de su canal. Yo creo que he visto todos los videos de su canal. Pero no podría ver Crepúsculo en plan serio, güey. Siento que no... No conectaría, güey. No lo sé. El Batman. Oigan, quiero volver a ver Batman, güey. No pensé decir esto, pero... O sea, cuando salí de ver Batman, como que dije... Ay, es que estuvo muy buena, pero está muy larga. Yo creo que para volver a verla, me esperaría un rato. Pero ahora quiero volver a verla, güey. Pretty Woman. Pretty Woman. Esa canción me gusta mucho, pero no sé... Claro, sale en la película de Pretty Woman. O sea, la canción de Pretty Woman es muy buena, pero... No conocía la película de Pretty Woman. Nunca la había visto. No, esto es cero, güey. Esto es decir de un musical o algo, güey. ¿Qué es esto? Sí, no. No, ni puta idea, güey. En Iwan McGregor, güey. A la verga. Esto no sale como en Pulp Fiction o... Yo qué sé, güey. ¡Oh, sí! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! El maestro del cine, güey. En Efecto Mariposa al final. ¿O no? Sí. Efecto Mariposa al final, güey. ¡Sí! A la verga, güey. Esto siento que sí lo he visto, pero no me acuerdo, güey. La verdad no me acuerdo, güey. Pero sí lo he visto. ¡No! ¡Claro! ¿Pero en qué momento, güey? A la verga, güey. ¿Cuándo sale? A la verga, a ver. Dije, ¿en dónde sale? Sí he escuchado esta canción muchas veces, pero ¿en qué momento? Ah, es como en el montaje este de... Después de... De que se casan, ¿no? Bueno, de que se juntan, o yo qué sé, güey. Ajá. Que luego sale de ahí la sirena, ¿no? Que se está besando con la sirena. Ajá. Nice. Fake fan. Sí, no. Quedé re mal, güey. Quedé re mal. Sí, no. Se me fueron las cabras, güey. El mao y la diana. A huevo. Ey, qué chida está Shrek. Mira, la neta. Voy a sonar bien naco, güey. Pero hay una escena de vecinos invasores, güey. Donde sale esta canción. No sé si salga en otra. Pero hay una escena de vecinos invasores, güey. Con esta rola. Seguro sale en otra canción, güey. Space Jam. Ok. Sí. Es que no he visto Space Jam muchas veces que digamos. No, lo siento, amigos. Los he decepcionado, güey. Los he decepcionado. Qué naco, güey. Qué naco, güey. No, pues es que en la de vecinos invasores, güey. Hay una parte, güey. Donde. A la verga. La estoy confundiendo con Open Season. A la verga, güey. Bueno, la neta ya no sé, güey. Pero hay una parte donde un güey dice. Sé que puedo volar. Y sale de fondo esta rola. Y así, bien loco. Bien loco a la verga. Eh, no le sabe. Me suscribo. Nah, fuck you. Esto es una racista, güey. No, ni puta idea, eh. O sea. No, ni puta idea. ¿Cuántas pudiste adivinar? Como tres a la verga, güey. Como. Como tres, hijo de su puta madre. A la verga. Es en la era de hielo. Cuando vuela la zarigüeya. A la verga. Ni al caso, entonces, güey. Se ando bien confundido, güey. ¿En serio? ¿En serio? A la verga, güey. No, pues ni al caso. Y ni sale la película, güey. Bien mezclado a la verga. Oye. Ni al caso, güey. Pinche cerebro. Todo hecho un quesillo, güey. A la verga. Ni al caso, güey. Ni sale. Entonces, tal vez. En el open season, sí sale. A ver. Dejen ver. A la verga, güey. Vecinos invasores. No, eh. No, eh. Estoy mezcladísimo, güey. Fuck. Nada que ver, güey. Wow. Qué terror, güey. O sea, es que... Es un chiste muy usado. Bueno, es que... O sea, sí, en inglés, pues sí decía... I believe I can fly. Pero no salía la canción. Es un chiste muy usado. Sí, eso sí. Pero igual no lo justifica, güey. Sí me confundí bien culero, güey. Sale en qué pasó ayer parte 3. Lo cagado es que nunca he visto la parte 3, güey. Solo he visto la 1 y la 2, güey. Pero sí, no. Me confundí horrible, güey. Me confundí horrible. ¿Qué horror, güey?